El pasado domingo 10 de septiembre, el programa Up First, el podcast de National Public Radio, la Radio Nacional Pública de Estados Unidos, transmitió un episodio sobre Nicaragua titulado Una inusual mirada de de adentro, en un país que se encuentra cerrado y no permite periodistas. El autor es Eider Peralta, periodista nicaragüense corresponsal de National Public Radio de Estados Unidos para México, Centroamérica y el Caribe, quien entró y salió de Nicaragua con su pasaporte nicaragüense a través de un puesto fronterizo en el norte del país. Peralta ha sido el único corresponsal de un medio internacional que ha logrado reportear en Nicaragua en el último año y medio, en el que el régimen de Ortega ha cerrado totalmente las puertas a la prensa independiente, nacional e internacional. Le preguntamos sobre lo que vio y vivió en Nicaragua y por qué teme que la dictadura no le permitirá regresar a su país como periodista. Y esto fue lo que nos dijo. Eider, gracias por compartir con la audiencia de esta semana tus impresiones sobre Nicaragua reporteando para National Public Radio. Vos has estado en Nicaragua antes de la crisis de 2018 para cubrir las noticias para Nicaragua. ¿Qué diferencias encontraste en este viaje en 2023? Bueno, enorme, ¿verdad? Porque yo estuve allí ya casi hace una década reporteando. La gente me decía, ¿verdad? Que el presidente Ortega estaba construyendo un gobierno autoritario. Pero la verdad, yo me sentí libre. Yo podía tener entrevistas en los cafés, en restaurantes, en los parques. Podía ir a un mercado y hacer las preguntas que quisiera. Pero esta vez, completamente diferente, ¿verdad? Esta vez no pude hacer una entrevista en público, ¿verdad? Y eso para un periodista es grave. Porque en realidad ese es el pan de cada día para nosotros, ¿verdad? Es ir a un mercado, es ir a una plaza, es hablar con mucha gente. Y ahorita en Nicaragua hay una represión que no se dice públicamente, pero se entiende que si haces reportajes públicos, te van a meter a la cárcel. Entonces, es un país completamente diferente en 10 años, ¿verdad? Ha cambiado completamente. Mucha de la gente que hablé con ellos hace 10 años ya no estaban en Nicaragua. Así que también el éxodo lo noté claramente esta vez. Vos has cubierto historias en otros países, de América Latina, de África, algunos también bajo situaciones de restricciones y autoritarismo. ¿Cómo se compara la Nicaragua de hoy con lo que ha vivido en otras partes? Es interesante. Te cuento que Etiopía, antes de la revolución, era casi imposible reportear. Pero, hasta en Etiopía, que es uno de los regímenes más autoritarios en el mundo, habían figuras de oposición. Y te cuento que nosotros entrábamos y nos montábamos en un carro y nos decían, te vamos a dejar en una gasolinera, y de esa gasolinera nos recogían alguien más que no conocíamos, nos llevaban a otro lugar, nos dejaban ahí, nos volvíamos a montar en el carro y finalmente conocíamos a esta figura opositora, ¿verdad? Pero lo interesante es que en Nicaragua todo apunta a una normalidad, ¿verdad? Ahora, digamos, hay tráfico en las calles, las tiendas están abiertas, los bares están llenos, pero no hay un opositor en el país, ¿verdad? Es uno de los únicos países que he reportado yo a donde no podés hallar un opositor en Nicaragua. Es el único país a donde he reporteado, yo he reporteado desde Venezuela, desde Cuba, Sudán, Zimbabue, es el único país a donde no he podido hacer una entrevista en público, a donde todas las entrevistas que hice las tuve que hacer con mucho cuidado y en lugares privados. Y después el resto es observación, ¿verdad? Así que en 10 años, ¿verdad? En que no he estado en el país, se ha vuelto en uno de los países más autoritarios que a donde he reporteado yo. ¿Cómo describirías el ambiente de los nicaragüenses con los que conversaste? Porque en tu podcast hablaste con varias personas que te revelaron incluso sus sentimientos, su disensión en relación con el régimen. ¿En qué momento la gente puede darte su opinión? ¿A qué le temen? Bueno, digamos, creo que hay un acuerdo no hablado en Nicaragua, ¿verdad? O sea, que puedes vivir una vida normal con tal que no te metas en política. Entonces, en las calles puedes tener una conversación, obviamente sin micrófono, pero no sobre la política. Te cuento que fui a la Catedral Metropolitana en Managua y fui a la capilla donde tiraron la bomba Molotov y había una señora que estaba rezando ahí y estaba llorando. Entonces, obviamente como periodista, lo primero que querés hacer es hacerles unas preguntas. Le dije que soy periodista. Le dije que lo que quería saber es lo que estaba sintiendo. Y me dio una sonrisa bien tierna y me dijo, no, Pipito, aquí no hablamos de esas cosas con los periodistas. Y eso es el sentimiento que recibí de persona tras persona tras persona. No cuando estábamos hablando de la vida común, ¿verdad? Pero cuando ya llegábamos al tema político, al tema sobre el gobierno nicaragüense, ahí ya todo el mundo con mucho cuidado y todo el mundo con miedo. Lo que me decían es que han vivido con lo que ha hecho este gobierno. Tienen todo eso en su mente, ¿verdad? Este es un gobierno que ha metido a padres presos, ¿verdad? Que ha exiliado a periodistas, que ha exiliado a figuras históricas, ¿verdad? Y lo que me decían es, si le pueden hacer eso a personas que en Nicaragua se consideran intocables, imagínate lo que me pueden hacer a mí. Entonces, ese es el miedo que se sentía en Nicaragua. Estuviste en Nicaragua por lo que relatás en las fechas en que se celebra el aniversario de la Revolución. ¿Cómo vive la gente esa celebración partidaria? Bueno, creo que se vive muy diferentemente, ¿verdad? Creo que se ve que el régimen de Daniel Ortega tiene apoyo. Y hay gente que sí verdaderamente quiere estar ahí. Y después se nota que hay gente que está ahí porque es forzada o porque tiene que estar ahí por el trabajo, ¿verdad? Y lo notas porque cuando está dando el discurso el presidente o la vicepresidente, la gente sigue hablando, sigue tomando. No le están prestando mucha atención. También es claro, ¿verdad? Es que hay una división tremenda en Nicaragua. No 50-50, ¿verdad? Tal vez 80-20. Pero sí hay un sentimiento, ¿verdad? De que es nosotros contra ellos, ¿verdad? Y creo que también mucha gente de la que hablé en Nicaragua se sienten como abandonados en el país, ¿verdad? Y mucho de lo que oí es la gente dice, es fácil hablar de afuera, pero aquí adentro tenemos dos decisiones que hacer, ¿verdad? O seguimos la vida, seguimos viviendo la vida como nos dicta el gobierno y podemos hacer una vida más o menos. O tomamos armas contra este gobierno. Y creo que todas las gente con quien hablé no quieren ver más violencia en Nicaragua. En los últimos meses, muchos de los partidarios del régimen han desertado, han solicitado asilo en Estados Unidos. ¿Hablaste con los simpatizantes de Daniel Ortega? En esos, especialmente en esos eventos, no pudimos hablar con simpatizantes de Daniel Ortega. Pedimos entrevista con el gobierno y hasta en la embajada aquí en México y en la embajada estadounidense, en la embajada de Nicaragua en los Estados Unidos, pedimos entrevistas y no nos dieron entrevistas. ¿Cómo se informan los nicaragüenses sobre lo que ocurre en el país? ¿Tienen acceso a noticias independientes o solo a los medios oficiales? Porque en Nicaragua no hay periodistas independientes. No, mira, digamos, obviamente en la televisión no existe noticias independientes. Pero una cosa interesante, creo, del régimen Ortega Murillo es que el Internet está abierto, ¿verdad? Entonces eso es una diferencia enorme entre Nicaragua y otros países a donde he reporteado yo, ¿verdad? A donde el Internet se apaga y se censura. Así que creo que los nicaragüenses sí tienen acceso a la verdad. Si el que quiere hallar la verdad, ¿verdad? Lo puede hallar porque está el Internet y hay medios independientes cubriendo afuera. Y creo que, y Carlos Fernando, creo que hay un... Creo que los nicaragüenses entienden lo que está pasando. Lo que siento yo es que se encuentran atrapados. No encuentran manera de cambiar la situación, ¿verdad? Se sienten que están en un cuadro, ¿verdad? En que no se pueden salir, a donde no hay una opción de cómo cambiar el país. Vos sos nicaragüense y tu relato tiene también mucho de autobiografía tuya y de tu familia. ¿Cómo te sientes ahora? Después de haber estado en el país, salido de Nicaragua, ¿te sientes como otro exiliado? Bueno, es interesante porque yo nací en Nicaragua, pero mis padres salieron durante la guerra contra. Y, no sé, como hijo de nicaragüenses siempre oíamos, ¿verdad? Las historias de la guerra, las historias de la revolución, las desilusiones con la revolución. Mis padres, este, al principio apoyaban la revolución. Pero siempre yo me sentí un poco alejado de eso porque nunca, no sé, yo nunca me sentí que fui, este, que me forzaron a salir de mi país. Y sí, yo nunca me sentí que no podía regresar. Pero te digo que cuando estaba escuchando el discurso del presidente Ortega y la vicepresidente Murillo, comencé a pensar de qué es lo que me iba a costar este viaje, ¿verdad? Y creo que no voy a poder a volver a entrar a Nicaragua. Tal vez lo puedo volver a intentar, pero sé que tal vez no voy a poder entrar. Cuando estaba reporteando, este, hace, hace que siete, ocho años en, en South Sudan, este, me metieron preso. Y pasé cinco días, cuatro días en, en la cárcel en South Sudan. Y siempre como periodista decís, este, voy a regresar, voy a seguir haciendo mi trabajo. Pero te digo que nunca he regresado a ese país. Y tengo miedo que sea lo mismo con Nicaragua. Y creo que es la primera vez, ¿verdad? Que, que verdaderamente me siento como mis padres, ¿verdad? Que tienen un país que añoran regresar, que añoran vivir ahí. Y que siempre han querido regresar. Y tal vez, no sé si va a haber posibilidad. ¿Qué te impresionó más de los nicaragüenses, de la gente que viste, de la gente que hablaste? ¿Lo que viste en Nicaragua te da alguna señal de esperanza, de cambio, de que se puede recuperar la libertad? La verdad, no. La verdad, lo, lo que vi yo es un, un gobierno completamente enraizcado. Un gobierno completamente bajo control. Y, y, digamos, en estas situaciones nunca se ve ver, ¿verdad? Este, lo que puede pasar en un país. Yo he visto Omar al-Bashir, este, en Sudán. Este, cayó después de 40 años cuando salieron, este, un montón de muchachos a las calles, ¿verdad? Muchachos y muchachas. Fueron muchas mujeres, este, las que impulsaron ese cambio en Sudán. Así que no, digamos, decir que en Nicaragua no puede pasar nada. Estas cosas son bien difíciles de, de predecir. Pero lo que vi yo es un régimen enraizcado. Y también estuve buscando señales de, de crisis económica, por ejemplo, ¿verdad? Yo no la vi, este, las tiendas siguen llenas, este, la gente sigue comprando. Te digo que, eh, eh, estuve ahí para el estreno de la película Barbie. Y, eh, uno de los, eh, de los centros comerciales estaba completamente lleno de gente. Y, y creo que lo que, lo que pasa en países autoritarios es que, es que cuando la gente no ve salida, decide que va a vivir su vida. Y en, en muchos, en muchos aspectos eso es lo que está pasando en Nicaragua. ¿Cómo ha reaccionado la audiencia de NPR sobre tu crónica sobre un país que ha cerrado las puertas a la prensa nicaragüense y también a la prensa internacional? La respuesta ha sido muy buena, este, entre, entre nuestros radioescuchas. Y te digo, eh, ayer recibí un, este, un correo electrónico, eh, de una señora que me dijo, Eider, me abriste los ojos porque yo tengo, eh, un montón de amigos que tienen, este, que van a Nicaragua de vacaciones, que tienen casas en las playas de Nicaragua. Y nunca me habían dicho qué es lo que estaba pasando. Y, y, y me preguntó, es que viven con los ojos vendados, ¿verdad? Pero creo que es lo mismo que, que, que te dije al principio, ¿verdad? Que es como que en Nicaragua todo, si aterrizas, eh, todo apunta a lo normal, ¿verdad? Pero lo abnormal está nada más a un, a una pulgada, ¿verdad? De, 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 abajo de la tierra, ¿verdad? Está ahí mismito. Y creo que, que, que lo que hace esta historia es, ¿verdad? Que tal vez para los nicaragüenses no, no, no es nada nuevo. Pero para un público internacional es, eh, les revela, eh, este lugar. Y también, pues, claro, este, eh, no podemos no mencionar que, que también ha habido una respuesta, eh, muy dura en contra del reportaje, eh, eh, por, por gente en Twitter, este, eh, que, que, que apoyan al gobierno de Daniel Ortega. Que dicen que es propaganda, que dicen que todo es mentira, ¿verdad? Algunas de las personas con que hablaste en tu reportaje no hablan como referencia histórica ni de, ni de la revolución del 79, que se celebraron 44 años ni de la transición del 90. Hablan de abril de 2018. Sí, eso es, eso es lo que está en la memoria, ¿verdad? Y creo que eso es lo que ha metido el miedo, ¿verdad? Al final, con la gente que hablé, lo que se les ha quedado en la mente es un gobierno que salió a las calles y reprimió violentamente. Eso me sonó, este, muy, este, familiar a mí, este, pasé un tiempo cubriendo, este, el Congo. Y en Congo es un lugar increíblemente violento con, este, con diferentes rebeldes controlando diferentes partes de, de, del país. Y lo que me decían los rebeldes es que entraban a un pueblo y la manera de controlarlo era, este, con mucha violencia. Llegaban y mataban y quemaban, este, casas. Y, y lo que me decían estos rebeldes es, la siguiente vez llegábamos con un paquete de fósforos. Y nada más le enseñábamos al pueblo el paquete de fósforos y se calmaba, ¿verdad? Y creo que eso es lo que pinta el 2018 para Nicaragua, ¿verdad? Es una explosión de violencia del gobierno y el gobierno le enseñó al pueblo, ¿verdad? De lo que son capaces y eso es lo que, lo que queda, ¿verdad? Psicológicamente en un pueblo. ¿Qué pasa un día después que se emite tu podcast? Nicaragua vuelve a desaparecer de las noticias internacionales. El mundo sigue mirando a otro lado. Sí, y creo que ese es el, ese es el desafío de nosotros los periodistas, ¿verdad? Yo cubro, este, parte de, cubro Centroamérica para Nicaragua, para, perdón, cubro Centroamérica para NPR. Y, y ahora termino en la misma posición de todos los otros periodistas, ¿verdad? Que, que no tengo posibilidad de volver a entrar. Así que hacer reportajes que, que tengan impacto con, con un público, este, norteamericano, es mucho más difícil, ¿verdad? Hacerlo desde, desde Costa Rica o hacerlo desde Honduras es muy diferente que hacerlo de adentro de Nicaragua. Y creo que ese es el desafío y, y bueno, lo, lo que siempre me comprometo como periodista yo es que sigo trabajando, sigo tratando de contar estas historias y, porque son importantes. Como periodistas es lo, es lo único verdaderamente que podemos hacer, ¿verdad? Es seguir contando las historias como podamos. ¡Gracias! ¡Gracias!